Oye, hoy se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Por ejemplo, en Yucatán este problema se ha incrementado entre la población rural. En enero de 2014, el hermano de ella, Se Suicidó, dejó a tres hijos y a su esposa. Son del municipio de Tixcocop, una comunidad predominantemente indígena maya al oriente de Yucatán. Todavía estamos en la etapa de duelo, pero que también consideramos que la vida sigue. La vida sigue y él ya se fue y ya. Ahora quienes quedan en ellos, hay que apoyarlos para seguir adelante. Yucatán reporta una tasa de suicidios de 5.7 por cada 100.000 habitantes. La media nacional es de 4.7 casos por cada 100.000 habitantes. Los casos de suicidio que han habido, que hubieron en el 2013, fueron 110 y hasta el 23 de agosto, en el 2014, son 102. En dos años se registraron 212 casos y alrededor de 800 intentos de suicidio. Y sobresalen los casos de suicidio entre la población rural. El suicidio infantil también preocupa en Yucatán. En 2013 se registraron 8 casos y en lo que va de 2014, ya hay 5 casos. Estas cifras colocan a Yucatán en el tercer lugar nacional en casos de suicidio, de acuerdo con información del Consejo Nacional para la Prevención contra Accidentes, CONAPRA. Las causas más comunes del suicidio son la depresión y adicciones. El suicidio entre los jóvenes de Yucatán ya es un problema de salud pública. Este 10 de septiembre es Día Nacional y Mundial para la Prevención del Suicidio. Alejandro Sánchez Mezquita, Noticieros Televisa.